¿Qué enseña realmente la Biblia? 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 Adelante, cambio. Al parecer, hermano Gamaliel, no hay programación de la una de la tarde hasta las dos, tres, no hay programación. Bueno, yo de ahí venía con el asunto de gente y religiones, pero adelante, no hay ningún problema. El tiempo está listo para la enseñanza, el propio Rodrigo está conectado, pero no se necesitará trabajar. Cambio. El tema, hermano, que hablé con Rodrigo era analizar párrafo a párrafo el libro de los testigos de Jehová. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Que es la principal herramienta que ellos usan. Ese va a ser el tema. Está invitado Rodrigo, hermano Daniel y Rabí Páster, pero creo que no está Rodrigo, no ha respondido, pero aquí está Daniel. Y creo que también está el pastor Osvaldo Arias. Sería muy bueno contar con sus comentarios porque yo voy a hacer un video de esta grabación. Así que, hermanos amados, no sé si el hermano Osvaldo Arias quiera participar en los comentarios. Les estaré dando cambios al hermano Daniel, al pastor Osvaldo y al profe de teología, si se encuentra presente. Cambio. Un saludo cordial para todos ustedes, para servir y en lo que podamos, con muchísimo gusto los pastores y hermanos y todos los que hacen parte de este canal. Un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Cambio. Amén. Bueno, iniciamos, hermanos, con el análisis del libro que enseña realmente la Biblia. Saludo a los que están en la sala de este, de su canal, la congregación, y gracias a los comentaristas invitados. Profesor Rodrigo, Rabí Páster, el hermano Daniel, algunos de ellos no están, parece que solamente va a estar el hermano Daniel. Y el pastor Osvaldo, que está dispuesto a comentar. El programa se trata de que tres comentaristas designados para que tenga orden, y luego le vamos a dar a dos comentarios libres de los que estén presentes. Si no lo hacemos así, hermano, no va a haber orden. Bueno, muy bien, hermanos, tengo en mis manos ahora mismo el libro de los testigos de Jehová, que enseña realmente la Biblia. Nos disponemos ahora a comentar el libro párrafo a párrafo y en sus diferentes aspectos, la estructura interna, la estructura externa. Es importante. Este estudio puede servirle, o este análisis puede servirle, por ejemplo, a las personas que podrán escuchar otro punto de vista distinto a la sociedad Watchtower, pero que lo hagan antes de leer este libro, porque si una vez que una persona lee este libro y lo abraza, es impedido totalmente para oír otros puntos de vista. Entonces, pero las personas que son libres de leer todavía, de escuchar, de cuestionar, de preguntar, puede hacerles de utilidad. Es que ya cuando una persona abrazó este librito, lo adoptó, entró en su mente, el mismo libro le incapacita, amados hermanos, para escuchar otros puntos de vista. Entonces, les servirá a las personas libres, que sean libres de hacerlo, podrán escuchar un punto de vista diferente sobre este libro. También les puede servir este análisis a quienes están por iniciar los estudios de la sociedad Watchtower. Van a ser iniciados con ese libro y sería de mucha utilidad que escucharan el punto de vista de los comentaristas que estamos aquí señalando y los hermanos que van a participar. También puede servirle este análisis a los testigos de Jehová que a pesar de la prohibición impuesta, ya mencionada, ¿verdad? de la sociedad Watchtower. Estos valientes testigos de Jehová que a pesar de esta imposición de no escuchar otros puntos de vista, serán capaces de escuchar, ya sea abiertamente o a escondidas. Yo tengo muchos amigos testigos de Jehová que platican y preguntan a escondidas. También, hermanos, el análisis les será útil como material informativo y apologética a nuestros hermanos que quieren, que desean entender este movimiento religioso de los testigos de Jehová y va a servir para que aprendan también a analizar un libro. Bien, veamos a ver si hay algún comentario a este respecto, hermanos, de la utilidad de este análisis. A ver, le cedo la palabra a mi hermano Daniel y enseguida a mi hermano Osvaldo Arias. ¿Qué opinan? Si será útil hacer este análisis. Cambio, hermano Daniel. Cambio. Sí, mi pastor Gabriel, va a ser muy interesante esto analizar de acuerdo a las escrituras realizar esto cada parte, sobre todo cada versículo en discusión para llevarla en realidad y bueno, sabemos que muchos van a llegar por acá van a escuchar el tema porque hay testigos que van aquí también en el canal haciendo acepciones de Pedro, de Pedro en cualquier momento va a llegar por ahí y va a ser bueno, va a ser bueno vamos desarrollando a la luz de las escrituras y haciendo comentarios acerca de este movimiento que sale día a día golpeando acá a puerta. Cambio. Bueno, continuamos con el análisis del librito que enseña realmente la Biblia. Vámonos despacio amados hermanos, vámonos con calma, no tenemos prisa, tenemos tiempo. Como dije anteriormente vamos a analizar la estructura interna, la externa, el contenido bíblico desde, podemos partir desde la portada y también desde el título, ¿verdad? Voy a explicar lo que es este librito. ¿Qué enseña realmente la Biblia editado por la sociedad West Tower? La sociedad West Tower es la corporación editorial de los testigos de Jehová y sus editores son aproximadamente ocho hombres. Son hombres norteamericanos que dictan la doctrina desde Brooklyn, Nueva York para todos los testigos de Jehová de todo el mundo. Este libro es la principal herramienta de trabajo de los testigos para conseguir adeptos para la sociedad West Tower. Es decir, es el librito con el que ellos trabajan para buscar miembros. La sociedad West Tower publica cientos de revistas Atalaya y Despertar que sirven para propagar sus doctrinas pero este libro contiene la doctrina cardinal, la doctrina principal y cuando alguna persona decide tomar un estudio a domicilio con los testigos este librito amarillo es lo primero que recibe el candidato por lo cual podemos decir que contiene el cuerpo básico de doctrinas de los testigos de Jehová. Bueno, hermanos amados al analizar un libro tenemos que ponerlo en su debido contexto por ejemplo si fuese un solo libro de un solo autor entonces el análisis se reduciría considerablemente pero en este caso este libro que enseña realmente la Biblia hay que colocarlo o ubicarlo dentro del contexto de una serie de publicaciones o de libros que la sociedad huastau era publicado desde 1914 son demasiados verdad pero hay cuatro libros que se destacan y que son muy similares o sea tres libros antes que este es decir este libro que enseña realmente la Biblia tiene un contexto histórico editorial o sea no es no sale como primera vez sino que viene en una línea fue publicado en el 2005 y continúa siendo la herramienta principal de ellos hasta el 2014 pero antes estaba el librito el conocimiento que lleva a vida eterna este salió en el 95 y caducó en el 2005 ahora antes de este estaba la verdad que lleva a vida eterna en el 68 salió y hasta el 95 caducó quiero decir que este librito la verdad que lleva a vida eterna ha sido el más exitoso en esta línea de adoctrinamiento aquí hay un dato interesante se le llamó la bomba azul la bomba azul en 1968 la sociedad Westauer presentó el libro la verdad que lleva a vida eterna al que se llegó a conocer como la bomba azul por el efecto explosivo que tuvo en el campo bueno por último los antecedentes de este librito amarillo tenemos al libro sea Dios veraz que salió en el 46 estos tres libros anteriores a este es el contexto donde surge este librito la temática de los cuatro libros mencionados amados hermanos básicamente es la misma con la exclusión claro está de las fechas falsas del fin que han resultado un chasco escandaloso no todos conocemos el grupo el objetivo de Jehová ha profetizado el fin repetidas veces bueno este último librito parece que ya aprendieron la lección y ya no trae una fecha del fin pero los temas son muy similares hay dos cosas que quiero resaltar en cuanto a la estructura de este libro lo primero que quiero resaltar hermanos es que este libro que enseña realmente la biblia está presentado su contenido en párrafos numerados párrafos numerados y los libros anteriores el conocimiento que lleva vida eterna del 95 la verdad que lleva vida eterna del 68 y sea Dios veraz del 46 también salieron numerados en párrafos es decir que al igual que una biblia y esto es muy importante notarlo preciosos hermanos al igual que nuestra biblia está numerado en numerada en capítulos y versículos sabemos que la biblia no fue editada originalmente en capítulos y versículos la numeración la división en capítulos y versículos es posterior y se hizo para localizar obviamente pues los textos bíblicos pero al igual que una biblia estos cuatro estas cuatro herramientas de trabajo de los textos de Jehová han sido divididas en párrafos numerados ejemplo usted abre el librito este en capítulo uno cuyo título es ¿cuál es la verdad acerca de Dios? empieza usted a leer párrafo número uno párrafo número dos párrafo número tres veamos el comentario del hermano daniel respecto a esta división que piensa usted hermano daniel que le comunica a usted esto que estos cuatro libritos y especialmente este último la sociedad gustavo lo haya numerado lo haya dividido como se divide una biblia veamos su comentario cambio hola gabriel buenas tardes daniel si está la escucha buenas tardes veo que hay buenas tardes bendiciones bienvenido a canal la congregación estamos bueno ahí está pedro el estudio acerca del libro de la rostagua y si pastor gabriel hay una de verdad que a continuación cierto vemos que enumeramos por porque la llamada la biblia de los testigos que van a traducción del nuevo mundo el librito ya que tienen ellos de la sagrada escritura no puede ser considerada con fines proseritistas ya vemos que porque si vemos el capítulo 1 ya acerca de la traducción del nuevo mundo a diferencia de la reina valera vamos a ver ya desde ahí descontrando muchos detalles si efectivamente bueno este detalle hermanos de dividir un libro escuchen bien hermanos esto es importantísimo este detalle de dividir un libro editado por una sociedad bíblica en párrafos tal y como se hizo con la biblia nos dice muchas cosas tiene que ver con la forma de culto que ellos tienen y con el valor que el testigo de Jehová le da al contenido de este libro en primer lugar la la el punto práctico para dividir un libro en párrafos en capítulos y párrafos al igual que la biblia pues es para localizar el párrafo en cuestión pero esto se hace con la biblia porque se considera palabra de Dios digna de citarse digna de aprenderse digna de repetirse digna de predicarse y hermanos Daniel si me pones buenas tardes por moderadores no me interesa participar quiero decir que me retiro pero si me pones abierto al canal pues yo participo cambio bienvenido bienvenido a todos en la comunicación este es un comentario que estamos mencionando cerca de uno de los libros de cada cero en el objetivo que va donde el encargado de esta charla es el doctor Gamay y se van a designar personas para que comienzan una vez hechos los comentarios al final se va a dar un tiempo para reflexión y debate pero de momento los que quieran estar en el canal solamente les invitará a escuchar los comentarios designados y las personas que van a presentar este libro que ha señalado por el pastor Gamay y al final se va a dar un tiempo a comentarios y debate también vale entonces quiere decir que no se puede estar aquí para comentar no tiene que ser por los modeladores es así cambio solamente van a haber personas designadas por Gamay para comentar hasta el final del análisis de lo que se vaya a ver del libro al final todos van a poder comentar solamente hasta el final es así cambio ok y podremos comentar por el canal abierto o es que Daniel me invitó de alguna manera podremos comentar a canal abierto cambio repito creo que hablo en español claro y sencillo al final se van a las personas que puedan comentar y se van a comentar es obvio que al canal abierto hasta ahora Gamaliel continúe con el tema muchas gracias profe Rodrigo si los comentaristas invitados es el profe Rodrigo hermano Daniel Rabí Paster no está pero está el pastor Osvaldo en ese orden hermanos y es un orden pues aleatorio no porque así los contacté y al final va a haber va a haber comentarios y preguntas y canal abierto muy bien esto para guardar un orden recapitulando estamos analizando la estructura interna y externa del libro que enseña realmente la biblia y decíamos que hay cuatro libros o tres libros atrás de este que son idénticos en doctrina y que tienen dos características han conservado desde 1946 esta característica que estaba señalando la primera es la presentación del contenido del libro en párrafos numerados la segunda es el sistema cerrado escuchen bien hermanos por favor el sistema cerrado de preguntas y respuestas el sistema cerrado de preguntas y respuestas es curioso no que pueda haber preguntas cerradas es decir con lo cual quiero decir usted no puede preguntar lo que usted quiera usted tiene que preguntar lo que se estipula en el mismo libro y tiene que contestar con la respuesta que le suministra el mismo libro bueno estas dos características digo que vienen desde el 1946 y estaba comentando hermanos que una biblia una biblia está numerada en capítulos y versos por la importancia del texto porque todos los comentaristas de todo el mundo y los buscadores de la verdad quieren ubicar el pasaje el capítulo y el pasaje en cuestión de todos es conocido entonces el sistema de hacerlo así lo adoptaron la sociedad West Tower y su libro es prácticamente otra biblia con capítulos y versos para citarse y digo yo de donde surge la idea fíjense que preguntas tan interesantes porque se presenta de esta forma el libro miren para responder la primera pregunta de donde surge la idea porque yo tengo los libros de la sociedad West Tower y solamente desea Dios veraz en adelante hasta donde yo tengo conocimiento está presentado en capítulos y versos como una biblia los libros anteriores del señor Rutherford vienen escritos pero no están divididos en capítulos y versos ahora en el 46 y este dato se los voy a pasar hermanos para dejar espacio a comentarios porque son cosas muy interesantes al analizar la estructura del libro de los testigos de Jehová y la trayectoria porque este libro está en este contexto tres anteriores misma estructura mismo mensaje con excepción de las fechas falsas del fin que yo creo que por eso por eso sale una nueva edición con el mismo mensaje pero renovando el libro y el título porque fue un chasco la fecha falsa del fin y entonces hay que dejarla en el olvido bueno en el año que se estructura hermanos el cuerpo gobernante como tal y para los que no están enterados el cuerpo gobernante es el grupo de personas en este caso son entre 7 y 8 norteamericanos con sede en Brooklyn Nueva York son los encargados de escribir la literatura y desde el punto de vista de un testigo de Jehová estos ocho hombres son los únicos en todo el mundo que pueden interpretar la Biblia ellos son el canal designado por Dios desde el punto de vista de los testigos para explicar la Biblia ninguna otra persona puede explicarle a usted la Biblia si no proviene de esta fuente el cuerpo gobernante pero el cuerpo gobernante hermanos y amigos tiene su historia cito la Wikipedia el cuerpo el cuerpo gobernante historia los estatutos de la sociedad establecían que todo asociado que contribuiese con 10 dólares tenía derecho al voto para escoger dos miembros de la junta de directores y administradores de la sociedad es decir no existía el cuerpo gobernante sino era la junta de directores y administradores esta sociedad pasó a tener asambleas generales de sus miembros desde el 85 hasta la década de los 40 perdón hasta la década de los 40 del siglo XX la junta directiva de la sociedad West Tower constituida por 7 miembros que incluía al presidente eran virtualmente los responsables de toda la información publicada como también de la orientación de los procedimientos administrativos y doctrinales a aplicar en cada congregación en toda la tierra luego dice surge el cuerpo gobernante noten en que año surge en la reunión administrativa con todos los miembros de la sociedad que tenían derecho a voto el 2 de octubre de 1944 fue unánimemente decidido que los estatutos de la sociedad fuesen revisados el número de sus miembros sería restringido entre 300 y 500 debiendo todos ser hombres escogidos por la junta de directores sin tener como base las contribuciones monetarias es decir los 10 dólares sino más bien por ser testigos de Jehová Maduro activos y fieles que estuviesen sirviendo por tiempo completo en la obra en la organización o que fuesen ministros activos en las congregaciones de testigos de Jehová estos miembros ¿cuántos dijimos hermanos? entre 300 y 500 miembros maduros pues votarían para escoger la junta de directores esta junta a su vez seleccionaría a los demás integrantes este nuevo sistema entró en vigor al año siguiente el 1 de octubre de 1945 fue en esta asamblea general el 2 de octubre del 1944 que por primera vez se hizo referencia a un grupo de hombres responsables como miembros de un cuerpo gobernante noten que fue en el 44 hermanos que surge el cuerpo gobernante como tal el encargado de dispensar el alimento espiritual a los fieles testigos de Jehová y el libro sea Dios veraz que es el primero que sale editado en capítulos y versículos tal como una biblia sale en el año 46 estaba Nathan Knorr a la cabecera y esto quiere decir pues que aunque no hay manera de comprobarlo porque los testigos los los publicadores nunca firman Rutherford si firmó los libros pero el sea Dios veraz es el primero que viene divididos en capítulos y versos pero no tiene firma de autor sino la sociedad pero sabemos que fue el recién surgido cuerpo gobernante en el 44 y dos años después se edita el primer libro los testigos de Jehová con el formato de una biblia veamos el comentario del profesor Rodrigo enseguida el comentario de Daniel y en tercer lugar el comentario del pastor Osvaldo adelante profe Rodrigo con el comentario cambio es totalmente correcto el cuerpo gobernante cuando hablamos de la fecha de hoy se sabe que por ejemplo hasta el día de hoy son datos de 2000 en adelante algunos de ellos recuerdo que viene que se muere los elementos de la anciana por lo menos los datos publicados en el 2013 era que el cuerpo gobernante está elegido por David H. Steycley Anthony Morris Mark Derson George George Jackson Matthew Lerr Samuel S. Held Gorin Loth entre otros estos son los participantes de la esperanza de la vida celestial según ellos en el sistema de organización el primer punto de lo que estaba hablando del libro que es un libro cerrado cuando a mí me hablan de que yo tengo que leer un libro de respuestas y preguntas cerradas que está diciendo que yo tengo que creerle a estas personas o desecharlas o sea no estoy no tengo condición de que el Espíritu Santo me guía a mí porque ellos me hacen un primer punto que el Espíritu Santo solamente nos guía a ellos por mente de la acción a Cristo y el Espíritu Santo se le adquiere a ellos por lo tanto ellos tienen un convenio especial con Dios en el cual solamente a ellos se les revela las escrituras por lo cual si no puedo interpretar yo como un fiel de la Biblia y no puedo corregir errores por lo tanto estamos hablando de una religión impuesta o sea se cree o no se cree lo que estamos diciendo punto y sencillo a Dios no se dan afectantes a interrogatorios a excluñamiento a nada por lo tanto estamos hablando de una simple y llena religión y a la poronte en la iglesia cristiana cuando se hizo los primeros concilios la comparación de cómo funciona la Biblia y cómo funcionan los cristianos y cómo funciona la iglesia es que se ajustaron y en el concilio las personas en el concilio que se hizo se abrieron de los problemas en común capítulo 15 del libro de hechos ustedes van a encontrar de que la resolución de sacar a otros hermanos que cada vez se le iba a poner con respecto a la ley y no a la ley y todos otros problemas que hubieron pero siempre se concilió o sea la iglesia hablando de la iglesia el cuerpo de Cristo esto es lo que tiene la autoridad para decir y no es de un pastor de que de un anciano o de quien quiera atribuirse los atributos exclusivos hay algo muy curioso es una hipocresía siempre si alguien ha criticado mucho la sociedad de West Tower ha sido a la iglesia católica y curiosamente ellos tomaron un sistema similar en el cual hay jerarquía un sistema jerárquico y la iglesia la jerarquía que Cristo viene a poner es aquel que se crea mayor al hacer menor siendo los demás eso fue algo viviente desde Cristo y por los apóstoles y cómo te va de estar dirigida o sea dos simples puntos punto número uno no hay inclusividad con personas para interpretar la Biblia y punto número dos el sistema jerárquico es un sistema impuesto por la autoridad por lo tanto tierra era que se critiquen en toda una organización que finalmente se termine imitando un modelo organizativo como es el modelo religioso o católico o entre otros más no, cargando correcto profesor correcto el libro parece muy muy didáctico la persona que no está enterada de su estructura la estructura interna externa la historia la historia lo que hay atrás el equipo de hombres que está atrás y sobre todo y es la parte que a mí me llama mucho la atención lo que usted estaba diciendo el sistema de preguntas y respuestas el sistema cerrado más adelantito voy a poner un ejemplo de un sistema abierto porque es importante entender que el problema no es hacer preguntas el problema es que no te dejen hacerlas a ti sino que te indiquen que preguntas debes hacer bueno ahí está el meollo del asunto la imposición muy sutil y creo que su comentario es muy acertado veamos si el hermano Daniel tiene algún comentario al respecto cambio bueno yo estaba viendo cierto de verdad que lo que dice el profesor le dijo sí pero esta sociedad la costa guardia todo viene siendo casi similar y me trae mucha extrañeza son muy parecido con los mormones esta sociedad de testigos de Jehová no sé cuál Jehová seguro no es de la santa biblia pero de verdad que tienen una similitud en su dominamiento en sus escritos cierto tienen algo similar estos dos las sociedades que en este caso estamos viendo que son los testigos de Jehová así es hermano Daniel muy similar muy cerrada la 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 forma de la forma de estudiar supuestamente la biblia ellos tienen el libro del mormón que al final de cuentas está por encima de la biblia los mormones a mí me han dicho personalmente que el libro del mormón es la continuación del evangelio imagínese usted la biblia no está completa si hay muchas similitudes recalcando lo que decía el profe rodrigo el autoritarismo no yo te enseño esto quiero que me preguntes esto y me contestes esto si quieres decía el profe rodrigo es son personas a las que tienes que oír o desecharlas de plano o sea no eres libre no eres libre de preguntar libremente no no es un sistema de preguntas y respuestas cerrado pastor Osvaldo algún comentario al respecto cambio si miraba que con respecto a la formación de ese cuerpo gobernante tienen mucho como de mazón y como del sistema que tienen las logias y toda esta cuestión pareciera que ellos hubieran copiado ciertas estrategias para poder llevar a cabo pues la formación de este cambio si efectivamente pastor Osvaldo ahora todo esto que se está mencionando no lo ve el adepto yo no puedo pedirle a una una persona sencilla que va a tomar un estudio que conozca todos estos datos y que vea todas estas cosas que estamos señalando bueno vamos a avanzar un poquito hermanos voy me permito leer aunque sea un poquito largo el índice de los temas del librito sea Dios veraz que insisto fue el primero que vino en capítulos y versos tal como una biblia porque para ellos esta es la palabra revelada de Jehová a través de un único canal y los cuatro libros que vuelvo a repetirlos para información de todos los que nos están oyendo son que enseña realmente la biblia 2005 el conocimiento que lleva vida eterna en 1995 el anterior la verdad que lleva vida eterna 1968 y el anterior sea Dios veraz 1946 ambos o todos no ambos sino los cuatro tienen el sistema de párrafos y tienen el sistema cerrado de preguntas y respuestas esto obedece al surgimiento del cuerpo gobernante el señor Natán Nor a la cabeza y decía el pastor Osvaldo copiaron un sistema efectivamente un sistema muy sutil de citar un párrafo hacer la pregunta que viene y responder con la pregunta que ellos mismos se suministran bueno los cuatro libros tienen el sistema voy a leer ahora el índice de los cuatro libros porque ahorita lo que estamos haciendo es poner en contexto el libro que ahora tenemos que enseña realmente la Biblia está envuelto en todo un contexto histórico si me lo permiten si me permiten la frase un contexto histórico editorial sea Dios veraz capítulo 1 capítulo 2 quien es Jehová 3 qué decís vosotros respecto al Mesías 4 Satanás el Diablo 5 qué es el hombre 6 el infierno un lugar de descanso en esperanza 7 hay una trinidad 8 rescate por muchos 9 la iglesia de Dios en ese tiempo todavía hablaban de la iglesia 10 el reino de los cielos 11 el uso de imágenes en la adoración 12 el camino a Dios mediante la oración 13 el sábado en sombra y realidad 14 no bajo la ley sino bajo la gracia 15 la vuelta del Señor 16 recogimiento de los judíos pasado y presente 17 quiénes son los testigos de Jehová este tema hermanos quiénes son los testigos de Jehová ¿no?